Este lunes se llevó a cabo un cierre vial en la parte posterior del club Infantas, la cual conecta con la puerta del 25 de agosto de Ecopetrol. Esta medida se implementó con el propósito de iniciar obras necesarias para mitigar la socavación que ha afectado la carretera en este sector. La ingeniera residente de la obra entregó detalles sobre cómo se llevará a cabo el proyecto. Explicó que se realizaron trabajos de estabilización del terreno y reconstrucción de la vía afectada, utilizando técnicas y materiales apropiados para garantizar una solución duradera. Se van a hincar 22 pilotes a lo largo del muro de contención que van a garantizar que no hayan volcamientos o que sea más difícil la socavación de esta zona. Luego de esto se va a hacer el muro de contención que va a ser soporte para lo que va a ser el nuevo relleno sobre el que va a estar la vía. En cuanto al tiempo estimado de la obra, indicó que se espera que los trabajos se prolonguen por un periodo de tres meses, siempre y cuando las condiciones climáticas y otros factores externos no afecten el avance de los mismos. Esta obra está proyectada para tres meses y consta de un sistema de pilotaje con un muro de contención sobre el cual va a estar soportada la vía, la carpeta asfáltica. A pesar del cierre vial, se ha establecido un plan de desvíos y rutas alternas para minimizar las molestias a los transeúntes y vehículos que transitan por el sector. Se recomienda a conductores y peatones estar atentos a la señalización y acatar indicaciones de los agentes de tránsito para garantizar la seguridad de todos. Esperamos que se recupere el flujo vehicular garantizando la seguridad de la población. Con la implementación de estas obras, se busca solucionar de manera definitiva el problema de socavación que ha afectado la vía posterior al Club Infantas.